El vino es mejor en tu boca, te amo es más tierno en tu voz. La noche en tu cuerpo es más corta, me estoy enfermando de amor. Quisiera navegar a tu pelo, quisiera ser noche en tu piel. Pensar que fue solo un sueño, después descubrirte otra vez. Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer. Quererte como cosa mía, y no podérmelo creer. Tan mía, 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 que eres parte de mi piel. Conocerte fue mi suerte, amarte fue un placer, mujer.